Hay un sentimiento pero muy en la venta En el mero fondo de mi corazón Vieja de secciones que me trajo el tiempo Una historia negra del maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Me enseñó los pasos y la fe a los dos Yo no vi culparle porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las reyes de la tierra gritaron disertesia Se vieron sin silencio veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Unísamente al cielo Donde se encuentra a Dios La mujer que quise me dejó por otro Me enseñó los pasos y la fe a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las reyes de la tierra Quitaron mis sentencias Me dieron sin prevencia Veinte años de sección Yo aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Unísamente al cielo Donde se encuentra a Dios